¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al canal! Yo soy Gretel y esto es Cuba entre nosotros. ¡Suscríbete! La cultura cubana está llena de sabores, tonalidades y diversidad en toda la extensión de la palabra. Esa sabrosura que caracteriza al pueblo cubano también está presente en la manera de hablar. Para que puedas comprenderlo mejor, te presento algunas frases cubanas que se usan comúnmente y que debes conocer. ¿Hacer e que volar? El equivalente a ¿Cómo estás mi amigo? o ¿Al qué tal? ¿Cómo te va? del habla popular. Posiblemente la frase más llamativa para los extranjeros. Estar en talla. Es estar a la moda. Significa que estás acorde con las sentencias. Carlos está en talla para referirse a un hombre a la moda. Baila como un trompo. Hace referencia a una persona que baila mucho y muy bien. Es la típica persona que se menea con cualquier ritmo de música y aparentemente nunca se cansa. Hasta que se seca el malecón. Contiene una metáfora con la que se identifica mucho a un cubano. La capacidad de luz infinita, de sobreponerse a todo y siempre con optimismo. Tumba tumba. No se refiere precisamente a la del cementerio. Se usa para despachar a alguien de un lugar. Es sinónimo de vete de aquí o vete ya y puede ser usado para impulsar a alguien a realizar una tarea. Amanecer con el moño virao. Es un sinónimo de haberse despertado de mal humor o no estar teniendo un buen día. Un ejemplo sería mi mamá amaneció con el moño virao. Arroz con mango. Se refiere a que hay un lío, un barullo, un embrollo. Podría usarse en frases como En la fiesta se formó el arroz con mango. Más rollo que película. No tiene que ver con la fotografía o el cine. Es una expresión que se refiere a una persona habladora o que habla más de lo que hace. Ese hombre es más rollo que película. Significa que el hombre es más hablador que alguien que actúa en consecuencia de sus palabras o promesas. Eso es pan comío. Significa que tan fácil de lograr que está casi resuelto. Andando se quita el frío. Expresa que seguir adelante es el modo de lograr lo que se necesita. Que me quiten lo bailao. Quiero decirlo, vivido, vivido está. No me lo pueden quitar. ¿Conoces alguna otra frase típica cubana? Déjamelo saber en tus comentarios y no olvides suscribirte. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!